¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se los van a dar! ¡No se los van a dar! ¡No sueñen! ¡No sueñen! ¡Usted en el baile de los... ¡Cállate, Chibi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy realista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Dónde está la espalda?! ¡Acá en la espalda! ¿Qué onda? ¿Vino nada más que vestido así? ¿Tiene alguna queja? No, ¿por qué queja? Nosotros estamos radiantes porque estamos dando comienzo al mes de la fiesta patria. ¿Qué pasa, Angélica? Nada que ver, Angélica. Eso pasa en Escocia. ¿Ella es escocesa? Sí, ella es escocesa. Lo dije en el capítulo anterior que se ha grabado para la próxima semana. Ahí lo van a entender. Porque para qué arrepentir que estamos grabando para dos semanas más. No, pero yo le voy a decir una cosa. Usted, señorita, tiene que saber que la gente no es Gil y va a cachar que el día 20 de septiembre no vamos a estar acá. Nica. Para eso somos buenos y sabemos hacer las cosas. ¡Y no tienen vacaciones! A usted le habrán dado vacaciones impagas. ¡Por supuesto! No habrá otra cosa. ¡Ay, ay! Yo aprovecho de ahorrar en estas fechas largas para decirme ahorro 10 días de sueldo para todo el personal. Me voló la perdida este señor. Díganlo en qué vamos porque estoy... ¡Me fui a negro! Ya. ¡Uy, no! Ve que volvió rápido. ¡No! 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 ¡Acá estoy! ¡Alguienita! 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 ¡No! ¡No! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Alguienita! ¡No te dejes tocar por esta liceo! ¡Alguien feo! ¡Ya! ¡Suéltela! ¡Ella es virgen ya menor de edad! ¡Ya se lo he dicho! Trabaja sin carnet, no controles fintes, no tiene útero. Y además tiene las trompas de falopios impulsidadas. ¡No la toques! ¡Por favor, don Enrique! ¡Alguienita! 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 ¡Ya! ¿Se puede calmar? ¡Por supuesto! Yo quería decir, retomando lo que veníamos hace cuatro páginas atrás, quería decir que todo esto del alcoholismo pasa en la Escocia, Angélica. Aquí todos nos tenemos que regir por la ley de tolerancia cero. ¡Cero! ¡Tolerancia cero! Muy bien, Angélica, me encanta que aprendas el idioma español. Bueno, y nosotras estamos tan contentas con Angélica, le hemos traído un regalo a todos. Bueno, yo se lo encargué a ella para que ella lo preparara, porque ella es una niña muy evolucionada. Como usted sabe, habla en idiomas. ¿Qué ya tiene? 104 años, también lo dijimos en el próximo café. Sí, pero se mantiene bien porque duerme en su huevo relleno de alcohol. ¿Perdón, Angélica? Perdón, Angélica. Bueno, entonces, a continuación, los deleizaremos a todos ustedes con la pérgola de las flores. ¡Qué lindo! ¡Guau, qué lindo! ¡Precioso! ¡Ah! Quiero hacer un alcance. Trajimos al elenco original. Angélica, la pérgola de las flores. ¡La pérgola de las flores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelo, pérgola! ¡Vuelo, pérgola! ¡Angélica! ¡No! 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 ¡Viva Chile! ¡Angélica! ¿Qué hiciste? ¿Qué trajiste? ¡La pérgola a las flores! ¡Angélica! ¡No! ¡No! ¡Angélica! 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 ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ay! ¡Díganle a él que no me provoque! ¡No! ¡No! ¡Los polvos de la insuficiencia! ¡Ay! ¡Angélica! ¡Ven para acá! ¡Angélica! ¡Esto no es la pérgola de las flores! ¡Esto no es... ¡Esto no es chileno! ¡No es típico! ¡Esto es extranjero! ¡Este baile, Angélica! ¡Está lleno de pecado! ¡¿Cómo?! ¡Sí! ¡Este! ¡Este es el rabo! ¡Cállense bonos de feria! ¡No! ¡Este baile es en la danza del rabo de flecha! ¡Sí! ¡Mire! ¡Mire estas cosas! ¡Mire estas cosas falsas! ¡Mire! ¡No! ¡No es falsa! ¡Esto te ayuda de propiedad! ¡Ustedes necesitan ser limpiados por un gran polvo! ¡No! ¡El polvo! ¡Fállense! ¡El polvo! ¡Deja todo inmuno! ¡El polvo! ¡De la salvación! ¡Deja todo inmuno! ¡Vamos ajar acá! ¡El polvo de la salvación! Camila, Camila, Camila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No tenemos sentido de lo que es el patriotismo? No tiene idea de qué se trata. A ver, perdón, ¿no se está discriminando? Sí, la discrimino en este tema. ¿Por qué la discrimina? ¿Porque Angélica tiene cara de poplos? ¿Por eso la discrimina? También. ¿O porque yo duermo colgada de los pies? ¿Por qué la discrimina? ¿O por su mostacho? ¿Cómo? Ay, señora, a nadie le interesa a mi mostacho. Esa es historia antigua. Esa es historia antigua. ¿Qué cree usted? ¿Que nosotros no conocemos nuestros símbolos patrios? ¿Que no conocemos nuestra flor nacional? ¿El Floricordio? ¿Quién? No, Angélica, el copigüe. ¡Pigüe! Eso. ¡Copigüe! ¡Copigüe! Angélica, ¿usted cree que nosotros, por ejemplo, no sabemos quién está en nuestro escudo? Nuestro escudo está... estos lindos animalitos. ¿Qué? El... el... el chupacaba. ¡Angélica! No, no sospecha. En extinción. Está el... 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 ¡Angélica, no me interrumpas! ¿El cóndor? Sí. ¿El huemul? ¿El huachupé? ¡Angélica, nada que ver! Nada que ver. A ver, ¿usted qué me habla de patriotismo? Si nosotros los chilenos en general somos poco patriotas. Yo soy muy patriotas. Encuentro que es el colmo que nos acordemos de nuestro país solo para septiembre. Deberíamos acordarnos todo el año. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿verdad? Todo el año. ¡Bravo! Gracias, Descartón. Gracias, Descartón. ¿Por qué, por ejemplo, por qué no tener a un Tito Fernández abriendo el noticiero? ¡Por fome! ¡Angélica! Obvio, le contestaron. ¿Por qué? ¿No es que... ve que ella, a pesar de que es circuncidada de trompa, es bastante vilosa? ¡Uy! Ella es más evolucionada que todas nosotras juntas. Es más inteligente que todos nosotros, ¿o no, Angélica? ¡Ah! Bueno, en fin. ¿Por qué no tener a una Violeta Parra cantando Gracias a la Vida en la Radio Candela, por ejemplo? ¿Por qué no, don Enrique? Tenemos que querer más los chilenos. Tenemos que disfrutar todo lo que tenemos. Por ejemplo, no sé, una rica empanada. Ah, también podremos bailar cueca el 21 de mayo, para la... para todas las fiestas, para el Día de la Raza. También podríamos bailar cueca. ¿Para Navidad? Sí, Angélica. ¿El viejo pascuero va a bailar bien cueca? Sí, el viejo pascuero. Santa Claus debería vestirse de guaso, porque él anda de rojo, porque es un invento de los gringos. ¡Y de la Coca-Cola! ¿Qué? Angélica, no lo puede decir porque aún no es auspiciador. Quería decir Coca-Cola, pero nos vetaron. Pero es verdad... ¿Y de la Coca-Cola? Sí, es un invento de ellos, para rendir, porque esos son gringos. En cambio, nosotros somos chilenos y deberíamos disfrutar una rica... ¡Sí, sé lo que tengo que decir! ¡Es que de aletear como un barraco, señor! ¿Cree que estoy aquí todo el día trabajando para qué? ¿Para que me sople? Bueno, deberíamos disfrutar una rica empanada, un rico anticucho... ¡Y la avena, Juan! ¡Ah, Gélica, por favor! ¡No! Los típicos... ¡Angelita! Los típicos juegos, por ejemplo, carrera ensacado, no sé, la rayuela, el palo encebado... ¡La fiesta del tomate! ¿La qué? ¡La fiesta del tomate! ¡No, Gélica, nada que ver! ¡Sí, que ver! ¡No, que ver! Eso pasa en San Fermín, en otro país, señor. Estamos hablando del patriotismo. Yo quiero decir que nosotros todo el año deberíamos... ¡¿El tomar chicha?! ¡No! ¡Gélica! ¡No se matura! Nosotros, durante todo el año, en cada momento, deberíamos tomar aire desde el bajo diente y decir... ¡Un CHI! ¡Sí! ¡Lelé! ¡Lelé! ¡Sí, sí, sí! ¡Lelé, lé! ¡Viva Chile! ¡Eso! ¡Hola! ¡Hola! Déjame interrumpirla así un poquito. Lo que usted está haciendo es de un populismo bajo. Yo pensé que me iba a interrumpir para hacer la mención. No, no. Para decirle, ¿esa tontera me interrumpió? Sí. Don, Angélica, al lado mío. Yo quería decirle, don Enrique, que yo a usted no lo culpo por la falta de patriotismo en este programa y por la falta de buenos invitados y no solo baratos. Las chilenas más lindas. Yo sé que tiene la culpa de todo esto. La tienen los del baile de los que sobran, los productores. ¡No, no, no! ¡Esa es la que sobran! Discúlpeme, don Enrique, si usted no lo sabe, porque usted no está en la productora. Ellos sacan la vuelta todo el día. Por ejemplo, los chipis, lo único que hace es fumar. ¡Cállate, Chibi! Sí, saca la vuelta todo el día. No, y también juega por el computador. No tiene nada que hacer. Tiene récord, 380 mil puntos tiene para ese país. ¿12 productores para dos programas? ¿Dónde se ha visto? ¿8 vestuaristas para un programa? ¿Dónde se ha visto, señor? Hay mucha gente que sobra. Por ejemplo, la Ina, que se hace la enferma para faltar. Dice que se hace la enferma. Sí, perdón. ¡Ay, miren aquí, Salinas! ¿Este, este, este es patolín? Sí. Salinas. ¡Ay, qué, qué, qué! Dejen tranquilos a mi equipo, no los molesten, que si no se van a quedar sin pega y que lata sería que volvieran a los tiempos atrás. ¿Cuándo...? ¿Cuándo qué? Dígalo. Se llamaba usted N. Y usted N. N, N, N. N, N. Nadie sabía quién era. Ay, no me hagas hablar, señores. ¿Qué viene la próxima página? Lo primero que tiene que hacer para venir a este programa es sacarse esos bigotes de morsa. ¡Aféitense una vez por todas! Ya le he dicho que mis creencias no me permiten depilarme ni entregarme el acuyo. Y usted, que me mira como pingüino en celo. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, basta. ¡No! ¡Silencio! No se meta con los pingüinos. Miren que ellos son los únicos seres humanos sobre la Tierra que practican la monogamia. Ramona Flavia. ¡Gélica, monogamia! Ramona Flavia. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿O me va a decir que usted, usted es monogamio? Ahora, cacho, ¿por qué me dicen pingüis? Permítame reírme, don Enrique. No me haya cachado yo. ¿Me va a decir que usted practica la monogamia? ¡Obvio, pues! Deje reírme. ¡Ay, señor! Todas ellas practican la singamia. Ellas sí que son monogamas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos atentos! ¡Allá! ¡Ellas son monogamas! Le quiero presentar especialmente a dos personas de ahí. ¿Dos personas? Pero antes, escúcheme un segundito, por favor, Claudia y Daniela. ¡Venga conmigo si fuera tan avance! ¡Ya, chiquito! Porque nos vamos a pintear de guaso. ¡Ya! ¡Ay, sí! A ver qué me trae por acá. Pásale ya, Claudita. Paso para aquí, entonces. ¡Mira! ¡Ofertas a la chilena! ¡Qué fantástico! ¿Qué ofertitas tenemos a la chilena? ¡Ya empezaron, señores! ¡Empezaron las ofertas a la chilena en ABCDIN! ¡Y hay que celebrarlas con todo! ¡Obvio, Kikini! ¡Yo tengo otro motivo para celebrar! ¿Cuál sería, mijita? ¡Ay, te cuento que tenés que ir vaya ahora mismo a ABCDIN, busque en el catálogo y encuentre los billetes cupones con super aguinaldos para las madres de la patria! O sea, ABCDIN se pone con el aguinaldo también. ¡Así es! ¡Eso es espectacular! ¡Tiene que darlo vuelta ahora! ¡Sí! ¡Y ahí está! Porque le voy a contar lo siguiente. Además, trae una oferta a la chilena exclusiva con su tarjeta ABCDIN. ¡Pongan mucha atención! ¡Acá está! Tenemos un LCD Sony de 32 pulgadas a solo 159.990 pesos. A ver, déjeme ver si estoy bien para no equivocarme. LCD Sony de 32 a 159.990. ¡Un regalo, che! Así es, Kikín. Visita ABCDIN.cl y postula a tu propia madre de la patria. Vaya a ABCDIN donde la felicidad siempre cuesta menos. ¡A buscar el aguinaldo de ABCDIN! MCC al 1515 y hoy tenemos 200.000 pesos para vos. Así que marca ahora mismo MCC al 1515. Recuerda que participando en el MCC 1515 por las 200 de hoy, participas por un espectacular Lifane X60. Un auto totalmente equipado con gran espacio interior. El auto ideal para la familia. Recuerda, MCC al 1515 gana. La que va a estar ahí en pantalla. Ahí está, mirá qué es esa. Es el Lifane tan bárbara. Ese se va a ir, yo calculo. Menos de dos meses más. Sí, dos meses más por ahí. Marque, marque, MCC. Para que alcancemos a regalar otro después para la Pascua y qué sé yo. ¡Ya! ¡Mire, mire, mire! ¡Silumnada, silumnada, silumnada! ¡Vamos! ¡Silumnada, silumnada! ¡Ajálica! ¡Ajálica! Mira que a mí también me transpiran los dientes. ¿Qué le pasa a usted con Angélica? Oiga. Ella sabe. ¿Le tiene envidia porque ella aún es virgen? ¿Por qué no está completamente recorrida? Ella no sabe lo que se está perdiendo. Ya, oiga, no pelees contra los dioses de la rivalidad. Esas chiquillas tienen dado vuelta el tablero marcador. Ya, mire. Ella anda con el color del rabo de flecha. Sí, yo le voy a contar, le puedo presentar, pero disculpe, ¿me puedo apoyar en usted? ¿No le provoco nada de maravilla? Yo soy hipersensible, no me rozo por atrás. ¿Cómo la voy a estar rozando? Le voy a presentar a una de las mujeres más lindas que... Miren los ojos. Usted le va a presentar a Kenita Larraín. Venga, Kenita, por favor. ¡Oh! 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 Y le voy a representar, déjela, ¿qué le importa a usted? Se le veía una ufre, le está a punto de salir, se la estoy tocando. No, si no se le sale, son maestras. Y le voy a representar, porque ya la conocí una vez, a la loquita. ¡Ay! ¡Se la conoce! A la Mariana. Mariana, venla, por favor. Acercamos, acercamos, sin miedo. Que se dedica a la limpieza de los pecados y de las almas de la gente. Entonces, nosotros, por ejemplo, queremos sanarla si usted tiene algo escondido adentro. Pero sé que no, así que lo vamos a hacer con Kenita. Yo me apunto. Usted, por ejemplo, porque usted es la invitada, ella ya está muy repetida en este programa. Que vamos a sanar, que vamos a sanar. O sea, solo es por la novedad. Es la novedad. Y porque es muy bienvenida. Dígame, por ejemplo, usted, no sé, ¿se lleva mal con alguien? Por ejemplo, así como por al azar, no sé, por ejemplo, Pamela Díaz. ¿La feria? ¡Angélica! ¿Cómo le cae ella a usted? Así como que me llevo mal, no, porque en realidad no la conozco mucho. Pero obviamente por lo que dice a mí no me cae bien. ¡Ah! Me parece. Entonces, vamos a sanar su alma y usted va a repetir desde su bajo vientre. Va a sacar afuera con todo su aire y su corazón. ¡Angélica! ¡Angélica! ¡No haces tus investiduras! ¿Qué pasa? Usted va a sacar desde el bajo vientre y va a decir, yo quiero a Pamela Díaz. Vamos, dígalo. Dígalo. A la cámara y para que, porque todo Chile lo está viendo. Estamos grabados. ¡Ah, quiero a Pamela Díaz! ¿Tenemos tiempo por quién? Sí, por supuesto. Incluso yo voy a dejar al pandero aquí para ayudarla. Si quiere, le puedo hacer un masacre en el bajo vientre. Ahora, usted dice, yo quiero a Pamela Díaz. ¡Ah, quiero a Pamela Díaz! Vamos, yo quiero... Es fácil, mire. Usted piensa en su interior y diga, yo quiero a Pamela Díaz. ¡Ah, quiero a Pamela Díaz! Vamos, yo quiero a Pamela Díaz. ¡Ah, quiero a Pamela Díaz! ¡Eso, vamos! ¡Yo quiero a Pamela Díaz! ¡Para, para, Pamela Díaz! ¡Vamos! ¿Eso, abuelta algo? ¿Quiéniquita? ¿Está hablando pingüinense? Nadie lo entendió. Yo quiero, vamos, a Pamela Díaz. ¿Qué le dijo a Pamela Díaz? Yo quiero a Pamela Díaz. ¡Bien, vamos! ¡Venga, venga! ¡Ahora tomá fuerza a la cámara! ¡Yo quiero a Pamela Díaz! ¡Apamela, Pamela Díaz! ¡Yo quiero a Pamela Díaz! ¡Apamela, Pamela Díaz! ¡Ahí, dígalo! ¡Ahí está Pamela! ¡Y está Dambán Zamorano! ¡Y están todos escuchándola que usted diga! ¡Vamos, dígalo! ¡Chino! ¡Chino Río, por ti! ¡Vamos! ¡Yo quiero a Pamela Díaz! ¡Dígalo! ¡Apamela, Díaz! ¡Yo quiero a Pamela Díaz! ¡Repítelo! ¡Apamela, usted puede! ¡Apamela, Díaz! ¡Yo quiero a Pamela Díaz! ¡Dígalo, Kenita! ¡Apamela, Díaz! ¡Apamela, Díaz! ¡Yo quiero a Pamela 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 Díaz! ¡Muy bien! ¡Me encantó! ¡Me sané! ¡Se sacó! Sí, me siento mal. ¿Ve? Eso es lo que logra nuestra empresa. Eso es lo que logra, que la gente expulse lo que tiene guardado y después se libere. Y luz violeta para todos. ¿Verdad, Angélica? ¡Voleta, transmutación! ¡Transmutación! ¿Qué? ¿A usted qué le pasa? ¿Qué hace esas cosas? ¡A la luz violeta! ¡Angélica! Nosotros le hemos traído unos lindos regalos a usted. ¡Angélica, los obsequios! ¿Dónde están? ¡Acá bien! ¡Sea cariñosa! Sí, unos lindos regalos. ¡Con mucho cariño! Desde hace cinco minutos atrás le quiero. ¡Angélica, no! ¡No! ¡Eso no es lo que pasa! ¡No, no, no! ¡A la luz violeta! ¡Los cuadrados! ¡Angélica! ¿Qué tiene que ver? ¡No! ¡No! ¡No son ráquitas y cuentas pelotas me han regalado! ¡A ver! ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Eso no tiene nada que ver con raquetas y pelotas! ¿No me está haciendo usted regalos? ¡No, Angélica se equivocó! ¿Por qué le regalaste eso, Angélica? ¡Ah, se equivocó! ¡Ah, no, equivocó! ¿Por qué, Angélica? ¡No! Esta la podemos regalar para... ¡Pero por qué! ¡Usted! ¡No, no, no, no! ¡Angélica! ¿Por qué le regalaste eso? ¡Díganos, pingüinense! ¡¿Cómo?! O sea, que usted es la... Usted es la que... ¡Yo no lo sabía! ¡Me habían engañado! ¡Usted es la que profanó a nuestros... ¡A nuestros deportistas! ¡¿Que lo sabían?! ¡No, Angélica! ¡Usted es la que hizo que se arrastraran! ¡Por amor! ¡Y todos sufrieran! ¡Y los dejó pagando a nuestros deportistas! ¡Pero cómo! Oiga, yo no profanía a nadie. ¡Sí, usted! ¡Los profanó! ¡Se los devoró! ¡Los usó! ¡Los votó! ¡Y todo China lo vio! ¡Usted es una bromecua recorrida y está completamente llena de sexo! ¡Sexo! 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 ¡Los usus! ¡Los usus! ¡Los usus! ¡Los usus! ¡Sexo! ¡Gracias! ¡Gracias!